Estamos promoviendo la mejora y el acceso a los servicios de salud a través de acciones llevadas a cabo en conjunto con el gobierno de la provincia. Hoy, en la ciudad, tenemos acceso a un servicio de emergencia SAME, las 24 horas del día, lo que se ve reflejado en la eficiencia y rapidez en la atención ante estas situaciones. Se atendieron a 4.000 vecinos en la unidad sanitaria móvil, acercándoles la atención médica en una amplia gama de especialidades a casi todos los barrios. Colaboramos con el mantenimiento de varios sectores del Hospital Wenceslao Gallardo, que hoy, además, y gracias al gobierno de la provincia, cuenta nuevamente con un quirófano de alta complejidad para satisfacer las necesidades de los palpaleños. Estamos trabajando juntos por el bienestar de la ciudad.